El secreto de la moda está en esta tienda Cuando le das un poquito de cambio, un aire diferente a, por ejemplo, aquí en la tienda el truquito más que todo es ese de darle un poquito de aire diferente y como traemos usualmente cada uno o dos días prendas nuevas el cliente habitual que pasa uno o dos días ya sabe que hoy llega algo diferente hoy, bueno, he hecho un vistazo por este ladito o se dan cuenta de que, ah, bueno, la sección de caballero antes estaba aquí, ahora está aquí y, bueno, es un poquito, digamos, jugar ellos con nosotros y nosotros con ellos En Moda Arre siempre se encuentra algo diferente porque es la tienda de las oportunidades Una tienda de venta de ropa usada que tiene una segunda vida, nueva también y que nos permite crear empleo social Lo importante de esta tienda, aparte del producto, la gente encuentre la ropa que necesita y al precio asequible, pues es una oportunidad de empleo social para aquellas personas que peor lo están pasando Moisés llegó a España desde Venezuela hace un par de años Tras participar en varios cursos de Cáritas, lleva dos meses trabajando en Moda Arre Toledo Y claro, un empezar de cero siempre es difícil En un país que prácticamente no conoces nada, se te hace difícil pero, bueno, con la ayuda de Cáritas Y si me dieron la oportunidad aquí porque me conocieron, vieron mi forma de trabajo Y sinceramente me ha supuesto un antes y un después desde que me dijeron, Moisés, que hay esta oferta, estás interesado Y yo, de cabeza, o sea, no lo pensé dos veces Juliana también aceptó la oferta de trabajo en Moda Arre Una oportunidad que le ha aportado calidad de vida para poder pasar más tiempo con su pequeña de dos años Bueno, la experiencia, fenomenal La verdad, me siento muy agradecida Nos han enseñado a trabajar Es un ambiente laboral tranquilo Tenemos una calidad de vida en este momento genial con mi hija Nosotros le ofrecemos un contrato laboral De recibir subsidios o prestaciones a recibir tu nómina a final de mes La vida como que cambia Tienen un contrato laboral normal Por un año, incluso son de jornadas completas De un año y hasta tres años pueden estar acompañados en la empresa de inserción Y al cabo de los tres años, incluso nosotros, de nuestra mano Intentaremos que accedan a ese mercado laboral Lo que llamamos la intermediación laboral Y que los empresarios apuesten por las personas que hemos estado nosotros Formando y acompañando en este tiempo En eso es lo que creemos La empresa de inserción de Caritas Que es la que gestiona todo el proyecto de la tienda Moda Arre Y la recogida de ropa Lo que hace es creer en estas oportunidades reales A las dos personas que se encuentran en la tienda Hay que sumar las cinco que se encargan de la recogida diaria de ropa Y otras dos en el almacén donde se higieniza y clasifican las prendas Tiene un criterio exigente para que venga ropa de muy buena calidad, de marca La verdad es que miramos mucho lo que hay en tendencia Y tratamos de organizar la tienda de acuerdo a lo que hay Parte también del estilo que se lleva ahora Digamos un poco muy retro Porque incluso tenemos un cliente Digamos que es habitual cada 15 días Vienen y preguntan A mí me gustan las cosas retro Y a veces sé que ustedes tienen ropa así retro Mujeres, hombres, jóvenes Vienen y nos preguntan Nos dicen ¿Me podrías asesorar? ¿Les ayudamos? Los jóvenes es el futuro Ellos saben que tenemos que cuidar el planeta Están comprometidos Y esta es una forma muy concreta Porque al final ellos encuentran la ropa que necesitan A un precio imbatible Y encima están colaborando con el proyecto social y medioambiental Sí, sí Tenemos jóvenes que dicen No, es que tenemos que ser contribuyentes con el medioambiente Entonces queremos aportar Y bueno, en lo social igual Entonces vienen y nos dicen Que tenemos una fiesta ¿Qué nos recomiendas? Entonces ya Decimos, bueno, tenemos faldas, zapatos Estamos permanentemente haciendo ofertas Creo que haría una campaña de bebé Vamos a hacer el Black Friday Haremos una campaña de Navidad A principio de año También ponemos en marcha nuestro club de clientes De personas que son muy fieles a Moda Red Y que queremos recompensar con algún descuento Moda Red Toledo cumple un año Abrió sus puertas en el barrio de Santa Teresa El 10 de diciembre de 2020 Y recientemente han ampliado su horario Estamos de martes a sábado De 10 de la mañana a 2 de la tarde Y de martes a viernes De 5 a 8 En España hay más de 120 tiendas de Moda Red Todas vestidas con el mismo lema Que reciclamos ropa para insertar personas Digamos que son los dos pilares Las personas es lo más importante Está en el centro de nuestra acción Pero reciclar ropa nos gusta mucho Dar la oportunidad de una segunda vida A las prendas que la tienen Que no tenemos que desechar Que no tenemos que tirar a ningún sitio Para que sea un factor contaminante Más que ya tenemos bastante Que nos estamos cargando el planeta Si podemos darle esa segunda vida Pues estamos encantados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!